Gracias y buenas noches. El sector energía recibió 564 millones de dólares en inversión extranjera directa durante el primer semestre de este año, según cifras del Banco Central. El flujo de inversión extranjera directa en el sector energía ascendió a 564.4 millones de dólares en el primer semestre de este año, posicionándose como el sector de mayor crecimiento durante este periodo, según datos económicos del Banco Central. En términos relativos, el flujo de inversión extranjera directa en el sector energía tuvo un crecimiento interanual de 52.29% con respecto al primer semestre de 2022, siendo muy superior al del comercio, que fue de un 7.56%, y el de turismo de un 6.82%. Los precios del petróleo subieron y los mercados bursátiles en todo el mundo se desplomaron en su mayoría después de que la organización AMAS lanzó desde la Franja de Gaza un ataque a Israel, país que a su turno se declaró en estado de guerra. El precio del barril de petróleo de Texas intermedio subió 5 dólares a más de 86 dólares por barril este 9 de octubre, principalmente por la preocupación de que la volátil situación pueda afectar a más países de la región. La reconocida inmobiliaria Fotevi International valoró en 45 millones de dólares, equivalentes a unos 2.520 millones de pesos, una lujosa residencia en la costa de la Romana, en un área aproximadamente de 6.879 metros cuadrados. La propiedad pertenece a un matrimonio canadiense jubilado que la compraron en el año 2017 y la acaban de poner en venta en la plataforma inmobiliaria. Ya saben, si quieren o necesitan una lujosa propiedad para descansar, pueden aprovechar esta oferta en la Romana por tan solo 2.520 millones de pesos. Hasta aquí Las Económicas. Continúe con la emisión estelar de Noticias RNG.